que fue violado por estos decretos, la ley 2065 en electricidad y la ley 24.075 en gas son las dos que regulan el procedimiento de cómo aumentar. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué digo a través de decretos? Porque si la gente paga directamente... A ver, hay que entender, en realidad hay que explicarle a la gente que supuestamente este aumento es a través de un fideicomiso, que la verdad que en la Argentina no está muy bien controlado. Incluso Adrián Pérez, su diputado que pertenece, está cercano o lejano, ha hecho varias denuncias con respecto al tema. Muy cercano, muy cercano. La verdad hemos trabajado mucho en investigaciones. Los fideicomisos son bastante raros en la Argentina. Los fideicomisos por lo general son una caja negra, pero la ley de fideicomisos inclusive plantea que son creaciones para obra pública, y esto es una creación de un fondo para importar gas. Gas, gas que se le compró, por ejemplo, del barco regasificador en Bahía Blanca. Mire, la medida de gas se mide en millón de BTU. El millón de BTU de Bolivia se importa a 7 u 8 dólares. El millón de BTU que se importó por el barco regasificador de Bahía Blanca entró al gasoducto a 18,3 dólares. Ah, bueno. Es decir, se paga inclusive barbaridades y con muchas sospechas de a dónde va esa plaza. ¿Y quién lo controla? Bueno, pero eso, ¿ustedes no pueden controlar eso, diputados? ¿No pueden hacer pedido de informe y llamar y buscar y presentar? En esta República no crea que existen tan fácilmente la división de poderes, el control de los actos públicos de gobierno. Bueno, lamentablemente, aún siendo diputado nacional, y quizás debo ser uno de los diputados que más investigaciones ha hecho y que más denuncias penales inclusive le ha hecho a De Vido, a Cameron y a los demás, al propio Kirchner, pero la verdad es que muchísimas veces nosotros ni siquiera tenemos acceso a la rendición de cuenta de los fideicomisos que se deberían suprimir directamente porque son la gran corrupción en la energía. La verdad que sí, lamentablemente. Y aparte es triste lo que nos dice, ¿no? Que siendo diputado ni siquiera de esa manera. Sí, la verdad que... ¿Cómo uno siendo ciudadano, ciudadano raso, se puede imaginar que puede llegar a enterarse de lo que ocurre del otro lado, no? Le doy un solo ejemplo que grafica. No solamente existe un 48% de sobreprecio que está ratificado en la primera parte del proceso judicial, una denuncia que hemos hecho con Adrián Pérez en conjunto por el transporte eléctrico de electroingeniería Pico Truncado-Puerto Madre, sino que la concesión Néstor Kirchner se la dio a su amigo Gerardo Ferreira hasta el 2088. El petróleo hasta el 2047. Es decir, ha existido un nivel de corruptela terrible en energía y hoy nos quieren hacer pagar a toda la fiesta de los 4 o 5 del Poder. Diputado, gracias por habernos atendido. Gracias por haber estado ahí con nosotros y por contar. Obviamente cada una de las partes que por ahí se sienta molesta con esto también tiene el derecho a réplica o contestarle al diputado. Tenemos que ver todo lo que pasó en el día. Los títulos los repasamos.